Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela cómo la química orgánica moderna podría ofrecernos la posibilidad de reciclar plásticos en forma excepcionalmente barata y efectiva. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una mutación natural en algunas plantas de jitomate abre el camino para el desarrollo de nuevas formas de agricultura mucho más amigables con el ambiente. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.